Taxi para las estrellas Gianni Rodari Una noche, el taxista Compagnoni Pepino, de Milán, terminando su turno de servicio, iba conduciendo despacito para llevar el coche al garage, abajo, por la zona de Porta Genova. No se sentía demasiado contento porque había hecho pocas carreras y tuvo más de un cliente caprichoso, incluyendo a una señora que lo había hecho esperar 48 minutos fuera de una tienda, sin pagarle ese tiempo. Además, el guardia le había puesto una multa. Por eso, mientras iba a encerrar, miraba a los transeutes un poco molesto. Y en esto, un señor le hace una señal. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Entre, señor! El Compagnoni Pepino frenó rápidamente. Pero voy hacia abajo, ¿eh? Hacia Porta Genova. ¿Le viene bien? Vaya donde quiera, pero deprisa. No, mire, iremos donde usted quiera, no faltará más. Siempre que no se salga demasiado de mi camino. ¡De acuerdo! ¡Póngalo en marcha y siga siempre adelante! ¡Pero vamos, vamos! ¡De acuerdo, señor! ¡Dijo el taxista! El Compagnoni Pepino apretó el pedal del acelerador y adelante. Pero, mientras tanto, observaba al pasajero por el espejo retrovisor. ¿Qué tipo? ¡Vaya donde quiera! ¡Siga siempre adelante! Pensaba. La cara se le ve... un poco. Está medio oculta por el cuello del abrigo y el ala del sombrero. ¡Uy! Pensaba el Pepino. ¿No será un ladrón? Voy a fijarme en si nos sigue alguien. No, parece que no. Ni maleta. Solo un paquetito. Vaya, ahora lo abre. A ver lo que lleva adentro. ¿Qué puede ser eso? Casi parece un trozo de chocolate. ¡Exacto! Chocolate azul. ¿De cuándo acá hay chocolate azul? Pero él se lo come. Bueno, hay gusto para todo. Ánimo, Pepino, que ya casi hemos llegado. Eh, digo, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Eh, ¿qué hace usted? ¿Qué está tramando? Comentó el taxista, muy alarmado. No se preocupe, respondió el pasajero con voz cortante. Siga siempre adelante. ¡Pero qué adelante ni qué narices! Aquí no se ve ni para adelante ni para atrás. ¿No se ha dado cuenta de que estamos volando? ¡Socorro! El compañero y Pepino viró para no embestir las antenas de la televisión en lo alto de un rascacielos. Luego siguió protestando. Pero, ¿qué es lo que le ha metido? ¿Qué es lo que le ha metido al carro? ¿Qué es este enredo? ¿O me metió algo en mi cabeza? No tenga miedo. No pasará nada. Sí, claro. Usted lo llama nada. Un taxi que vuela por el aire es algo que pasa cada momento. Pero mire, recarambola, estamos sobre la catedral de Milán. Si nos caemos, nos ensartamos en una aguja y adiós muy buenas. Pero, puede saberse qué clase de broma es esta, le suplicó el taxista. El cliente, muy tranquilo, debería darse cuenta por sí mismo de que no es una broma. Estamos volando. ¿Y qué? ¿Pero cómo que qué? Mi taxi no es un misil. Ahora, hágase la idea de que es un taxi especial. ¿Cómo que es un taxi especial? Además, ni siquiera tengo permiso para pilotear. Hará que me pongan una buena multa. Ya lo verá. ¿Y quiere explicarme cómo es que podemos volar? Es sencillo. ¿Ve esta sustancia azul? La he visto, ¿sí? También he visto que ha comido un trocito. ¿Sí? Basta con tragar un pedacito para que funcione. Es un motor antigravitacional que nos hará alcanzar la velocidad de la luz más un metro. Muy bien. Todo esto es muy interesante. Pero yo tengo que irme a casa, estimado señor. Yo vivo en Portagenova, no en la luna. No estamos yendo a la luna. ¿Ah, no? ¿Y a dónde vamos? Al séptimo planeta de la estrella Aldebarán. Allí es donde vivo yo. Me alegro mucho, pero yo vivo en la Tierra. Escuche, voy a decirle de lo que se trata. Yo no soy un terrestre. Soy un aldebariano. Aldebariano. Mire. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Aquí. ¿Ve el tercer ojo? ¡Recarambola! Es verdad, tiene tres ojos. Mire mis manos. ¿Cuántos dedos tengo? Uno, dos, tres, seis, doce. ¡Doce dedos en cada mano! Doce. ¿Se ha convencido ya? He estado en una misión en la Tierra para ver cómo van las cosas entre vosotros. Y ahora regreso a mi planeta para informar. Magnífico. Es su obligación, cada uno en su casa. ¿Y yo? ¿Qué hago yo para volver a casa? Le daré un trocito de esto para masticarlo y estará en Milán en un momento. ¿Qué hago yo para ir a la Tierra para ver cómo van las cosas? ¿Realmente necesitaba tomar el taxi? Preguntó Pepino. Ah, lo hice porque quería viajar sentado. ¿Le basta? Mire, estamos llegando. ¿Esa bola de ahí es su planeta? Cuando empezó a acercarse, esa bola se transformó en unos segundos en un globo enorme, hacia cuya superficie descendía a impresionante velocidad el taxi de compagnión y pepino. Allí, a la izquierda, ordenó el pasajero. Aterrizaremos en aquella plaza. Menos mal que usted ve una plaza, ¿eh? Yo lo único que veo es un prado. En mi planeta no hay prados. ¿Entonces será una plaza pintada de verde? Descienda un poco. Descienda. Descienda. Así. ¡Por Aldebarán! ¿Qué le había dicho? A ver, ¿eso no es hierba? ¿Y quiénes son aquellos? ¿De quién está hablando? De aquella especie de gallinas gigantes que se nos echan encima con el arco y las flechas. ¿Arcos? ¿Flechas? ¿Gallinas gigantes? En mi planeta no hay nada por el estilo. ¿Ah, no? Entonces, ¿sabe lo que le digo? ¡Cállese! Ya lo sé. Nos hemos equivocado de camino. Déjeme pensar un momentito. Pues piense rápido, porque esos tipos están llegando. Y de pronto se escuchó un sip. ¿Lo ha oído? ¡Era una flecha! ¡Vamos, señor Aldebariano! ¡Despierte! ¡Como un pedacito de chocolate azul! ¡Vámonos a largarnos de este planeta! El Aldebariano se apresuró a morder la misteriosa sustancia que el pepino compagnoni llamaba chocolate azul. ¡Trágueselo! ¡Trágueselo sin masticar! ¡Que acaba así más rápido! Gritaba el taxista. El taxi reemprendió el vuelo con el tiempo justo. Pero una flecha alcanzó a uno de los neumáticos de atrás, que se desinfló con un larguísimo plif. Lo ha oído, se estropeó, exclamó compagnoni pepino. Y puede estar seguro de que ésta se la cobro. Pagaré, pagaré, contestó el Aldebariano. ¿Tomó ahora la cantidad justa? ¿No nos encontraremos en algún otro planeta salvaje? Pero con las prisas, el Aldebariano no pudo medir la dosis con exactitud. El taxi del cosmos tuvo que estar un rato dando brincos de un lado a otro de galaxia en galaxia antes de acertar con el planeta del Aldebariano. Pero cuando llegaron, era tan bonito y sus habitantes tan amables. Y su guiso de arroz azul, una especialidad de por allí, tan sabroso, que el compagnoni pepino ya no sintió tanto anhelo por regresar a Milán. Se quedó 15 días de maravilla en maravilla. Tomó nota de todo. Y una vez en la tierra, publicó un libro, ilustrado con 200 fotografías, que se tradujo a 97 idiomas. Y le valió el premio Nobel. Actualmente, el compagnoni pepino es el taxista, escritor y explorador más famoso del sistema solar. Fin de la lectura.